Y bueno, ya casi vamos llegando al final de este programa. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, mi amor! Irma, es en la casa. ¡Ay, qué me sé! No, no, no. Irma, ella es Irma. ¡Ay, Irma! ¡Hola! A ver, a ver el plano. ¡Operator! ¡Operator! Tenés dos operadores ahora. Ahora tengo dos. Tengo al querido Santi. ¿Y usted quién es? Facu, Facu Rizzo. ¡Facu Rizzo con los rulos que tiene! ¡Ay, está contenta! ¡Está contenta, Irma! ¡La chocha! ¡Miren los guantes que me puse! ¡Este es como Mirta! ¡Ah, está como Mirta! ¡Párate, sí, párate! ¡Estás entregitana! ¡Dicúlpame! ¡Como entregitana! ¡Este, Naglia, lo primero que usted siempre hace es criticar al otro! ¡Está divina! ¡Está divina! ¡Está divina! ¡Está comunicadora social! ¡Sí, está muy elegante! ¡Mirá! ¡Tenés un luquete medio, medio, medio... ¡Medio qué! ¡Medio qué! ¡Nacionalista seguro, con la escarapela ahí en el pecho! ¡De los rojos! ¡Hoy jugó a Argentina, Irma! ¡Hoy jugó a Argentina! ¡Ay, hoy tenemos partido y la picadita en casa, chicas! ¿La preparaste, la picadita? Eh, no, después la hago, vegana, vegetariana, hindú y eclesiástica. Escúchame, ¿nosotras podemos ir? ¡Claro que están invitadas! ¿Vos el otro día no me invitaste a la casa? ¡Este no anda, mirá! ¡No anda, no escucho nada! Bueno, no importa, yo las escucho, igual me lo pongo de pinta. ¿Avisaste a las chicas que vas a salir por cámara? ¡No, están todas! ¡Están todas ahí escuchándome, mis amores! ¡Ahora tenemos televidentes! ¡Ay, qué lindo todo! ¡Estoy anonadada! ¡Mándale un saludito a las cámaras! ¡Ay, mis amores, mis hermosos televidentes! ¡Hagan clic en la campanita y metamos suscriptores! ¡Que de ahí vamos a cobrar! ¡De ahí yo tengo que aumentar mi jubilación! ¡Porque estamos el 12 de septiembre! ¡Los quiero todos en la plaza congreso apoyándonos! ¡Vamos a vetar! ¡Vamos a vetar! ¡A vetar todo! ¡No sé, a vetar lo vetado! ¡Ya lo vetó él! ¡Bueno, yo veto lo vetado! ¡Veta lo vetado! ¡Ahí está! ¡Veta lo vetado! ¡No lo puedo vetar a él, acaso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y podés hacer lo que vos quieras! ¡Muy bien, chicas! ¡Che, qué lindos esos guantes! ¿Son de tu casamiento? ¡Siempre! ¡Siempre yendo ahí al meollo! ¡No, bueno, quiero saber de dónde los... ¿Los puedo tocar? ¡Ojo! Usted sabe para qué eran los guantes, ¿no? ¡Recuerda! ¿Nos quiere tocarlos? ¡No, no quiero tocarlos! ¡Quiero leerlos! ¿Vos estuviste escuchando la columna anterior? ¡Claro, pero si yo cuando viajé a las Romas estuve por uno de esos baños que ella decía... Ella hablaba de las Grecias, pero bueno, yo llegué hasta Roma, Grecia no llegué. Y estuve ahí en un anfiteatro recitando cosas teatrales. Estaba sola, había algunos... ¿En bolas estabas? No te daña, eso no lo puedo decir. Ahora me ven, ahora me ven. Bueno, un poquito, un poquito la parte de arriba, ¿no? Porque era el sol de la Roma, que no es el mismo sol que está acá, ¿me entendés? Obvio. Estaba en Roma, rodeada de piedras, escalinatas. Yo sabía que ahí la gente se bañaba y tenía sexo. Entonces, me unté por los pastos todas, me bebí en esa energía sexual y bueno, la pasé muy bien. Hay que tirársela al pasto desnuda, porque se te empieza a picar todo. No, no pica nada. Y si te pica nada, te refregás un poco y te toqueteas. Es sano, es sano. ¿En qué estábamos, chicas? ¿Cómo están ustedes con esta novedosidad? Bien, bien. Estábamos por arrancar un bloque y rumpiste, como siempre. Irma, pero bienvenidísima, vos no traés algo ahí en tu cuaderno. Yo hago mi tarea, porque yo dije, esto del streaming tendrán la legalidad. Están todos los derechos de imagen firmados. Más o menos. Más o menos. ¿Cómo que más o menos? ¿Viniste en plan inspectora? Pero escuchame, esto sale al mundo, off the world. ¿Me entiendes? Off the world. Y después está en la face news, usar a mi imagen para algo. Yo tengo que tener todos los papeles firmados y sellados. Yo vine a corroborar eso. Igual, Irma, si tenemos algo fuera de la ley, estás adentro, te aviso. Porque ya estás como... O no, o no. Gracias, señora. Acá, nos vamos a medias tintas, ¿estás o no estás? Ay, soy parte. Por eso. Ya me quieren, así que bueno, dentro de poco se vendrá el programa de Irma. Irma Forever, Irma Solani, Irma of the Rocks. Se la creyó mal. ¿Cómo? ¿Vos dijiste bomba a Irma en la promo de la radio? Sí. La escuchamos. ¿Puede ser que nos estás queriendo, Sarrucha? O sea, ¿cómo puede ser, Irma? ¿Te traemos acá? No te traemos, te metiste acá. Bueno, había que controlarte, Nagle, había que controlar absolutamente todos los papers. Por eso, ya te hicimos parte. Vení todos los jueves, no pedís ni permiso. Interrumpís la planificación que arma Maitena. Bueno, ¿por qué no me hacen parte de la planificación? Si ya soy parte. ¿Vos viste la productora estrella que tenemos ahí afuera? Por supuesto, que la vi está con el cuaderno así, haciendo tic. Guarda que no ponga... Irma, afuera. Ojo, ¿eh? ¡Afuera! Ah, mi amorcito corazón, después yo te tengo algo especial en casa. La estás sobornando, ¿eh? Me estás sobornando a mi hija. Pero escúchame, hoy todos sobornan a todos. Soy como una empresaria, acaso yo, ¿me entendés? Con lo dulce. Si vas con Juana, con lo dulce. Bueno, con lo dulce o con lo salado. ¿Vas a hacer un canje ya que tenés las cámaras ahora? Ay, ahora podríamos hacer canjes. Miren, pueden ser lentes, pueden ser ropa, puede ser comida. Todo lo que ustedes quieran. Acá, acá me traen y yo publicito todo. Cerveza también, vinito también, quesito también, todo, todo, todo. ¿Podemos hacer canje, no? Sí, podemos, podemos. Bueno, dentro de poco me verán por las calles de Castelar pidiéndole a la gente que se sube a la campanita y haciendo los canjes. ¿Vos viniste con ese luquete? Por supuesto. Yo voy caminando por la vida, sí. Vos, tenáglia. Me encanta, no, me estás muy elegante, no, la verdad que me encanta, me encanta. Yo me quería poner... La carapela. ¿Qué tiene? No pega, no pega. Gracias. El crochet con la gaza medio que no va. Bueno, no tengo la de diamantes que tiene la Mirta o la Su. Cúmbrenmela ustedes, ¿sabes? Soy jubilada argentina nacional y bonaerense, ¿entendés? O sea... Una vaquita, vamos a hacer una vaquita a partir de hoy para Irma, para las carapelas. ¿Pero qué trajiste, Irma? Mirá, yo estoy... Para que encuentre la hoja. No puede ni pasar la hoja con esos guantes. Dame esta chupar el guante. Bueno, tenáglia, hay que chupar algunas cosas, ¿eh? Porque es sano, es sano chuparte, tenáglia. O sea, no me va a decir usted que no chupa nada. Yo no le voy a decir nada. No habla de su vida. El silencio... El silencio... Mire, escúcheme una cosa. Yo estuve pensando con esto. Vio que ahora está todo muy empresarial. Sí. Vio que hay empresarios que se enriquecen aquí en la Argentina. Entonces, yo estuve escuchando los dichos del señor presidente, ¿no? Estos dichos que... Pará, ¿te puedo interrumpir? ¿Qué le molesta de mi cabello? Está mirando hacia arriba. Un rulo que va y viene, un rulo que va y viene, me distrae. Y, pero es mi rulo hablador, tenáglia. Tiene un color de pelo divino. ¿No tiene frizz? ¿No tiene frizz? No, está bien. Lo que pasa es que me estoy concentrando con lo que estás diciendo y veo el rulo que va y viene, va y viene, va y viene. Bueno, bueno, tenáglia, yo no vine a hablar de eso. Acéptelo, el rulo. Acéptelo. Bueno, ¿qué tiene problema? Bueno, dale. ¿Qué me querías decir? Ay, me distrae... Disculpen, televidente, radio escucha, ahora hablo para ambos públicos. Me distrae, tenáglia. Siga, siga, siga. Bueno, lo que yo quería decir, vio que usted, este presidente, dijo que el que más tiene es un benefactor social. Dice que arregla la vida de la gente, la gente que más tiene plata, como los empresarios. Sí. Ahora, digo una cosa, porque acá hay algo que no me está cerrando en esa ecuación. Los docentes, los médicos, los que fuimos jubilados, los que hicimos un montón de cosas, acaso también no arreglamos la vida de la gente y por eso tenemos millones. No, no tenemos millones. Al contrario, vivimos en un estado por debajo de la pobreza. Entonces, yo no entiendo, este señor, ¿cuál es la relación que hace con la riqueza y la pobreza? ¿Qué es ser rico hoy en día? Pregunto, ¿qué es ser rico? Pregunta, pregunta. Para mí la riqueza tiene que ver con tener tiempo, mira. Mira, hoy ustedes están, bueno, el tiempo es una de las cosas, que es verdad que lo estamos mal aprovechando, porque nuestras mentes como están, así. Claro, ¿me entendés? Y el tiempo se nos va, vos hiciste así, te pasaron tres horas, tres horas preciadas de tu vida, ¿me entendés? Entonces, yo siempre pienso, ¿no? Primero, eso de qué es ser rico y después, ¿qué es hacer un bien? ¿Qué sería hacer un bien? Es decir, ponerle un poco de buena onda, por ejemplo. Por ejemplo, a la vida, desparramarla a los demás. Claro, esa es su manera de hacer un bien. Yo digo, yo tengo mi manera de hacer un bien, que es venir a este programa y deleitarlos con mi presencia a los radioescuchas y a los televidentes. Y bueno, todos los días todos tenemos que hacer un bien. Ahora digo, me pregunto, los poderosos, los empresarios, ¿qué cazo de bien están naciendo a la sociedad, a este mundo? Si encima, lo rompen todo. ¿Me escuchás? Yo estoy indignada. Y con los incendios de Córdoba más. Voy a decir algo con respecto a eso. Porque yo sé, por la Face News, que hay muchos negocios inmobiliarios que queman los lugares para después apropiarse de la tierra. Allá hay un artista maravilloso que, ustedes lo conocen a, a este, ¿cómo se llama? Dígalo, a ver. Esperá que me acuerde el nombre, el que hace Doña Jovita. No me acuerdo el nombre. Cúcleamelo, mirá. Este artista que hace Doña Jovita es un militante por los derechos y por preservar los lugares naturales de Córdoba. Con un montón de gente, ¿eh? Y la gente de los lugares sabe los negocios espurios que se están haciendo. ¿José Luis Serrano? Sí, debe ser ese. Es un amor de persona, es una persona. Si lo pueden, googleelo, Doña Jovita, un cordobés divino. Entonces, para cerrar. Sí. Para cerrar. Yo quiero que nos quedemos reflexionando unas cosas. Sí, reflexionemos, a ver. ¿Qué es hacer el bien? Sí. ¿Y qué es ser rico en este mundo? Sí, mirar a quién. Claro, Tenaglia. Yo no miro a nadie acá. O sea, hay gente que me está viendo, pero yo no la veo y les hago el bien, Tenaglia. Sin esperar nada a cambio. Yo creo que hoy vos le alegraste el día a mucha gente. ¿A vos te parece, Tenaglia? Ay, qué lindo, mis amores. Acuérdense, si ustedes están mal, si están desprimidos, si están tristes, macumben un poco y seamos todos felices. ¡A macumbear, chicas! ¡Allacar afuera todos los males! ¡A macumbear, 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 macumbear!